Vamos al litoral del país en estos últimos minutos de la primera mañana. El intendente de Salto, Andrés Lima, anunció, esta semana fue, anunció Andrés Lima, que se extendían varias de las medidas ya en marcha para evitar la propagación de la COVID-19. Se trata de que permanezcan cerrados los museos, el teatro, el Ateneo, la Casa Quiroga y también el zoológico. Y en el caso de los trabajadores, se extiende la medida de no concurrir al lugar de trabajo, de que no sea presencial para los funcionarios mayores de 65 años. Las funcionarias que se encuentren embarazadas, los portadores de patologías crónicas debidamente certificados ante la clínica municipal, tampoco, tampoco van al lugar de trabajo. Y además, este fin de semana se volverá a prohibir estacionar y permanecer en la costanera norte entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. No obstante, estas medidas, la zona termal, la zona termal tiene una alta presencia de turistas que han llegado por estos días, o sea que las termas siguen funcionando. Y para hablar de todo esto, estamos en contacto con Andrea Malvacio, que es la directora de turismo de la Intendencia Salteña. ¿Cómo le va, Andrea? Bienvenida. Hola, buen día. Buen día a todos, a todas en audiencia de este programa. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo evalúan estos primeros días del verano ahí en las termas? En Daimán, o sea, usted está en Daimán, pero una evaluación más genérica de Daimán, de Arapey. Bueno, acá estamos, sí, en termas del Daimán, que acaba de abrir las puertas porque a las 9 de la mañana abrimos y la verdad que está con mucha gente siguiendo los protocolos, ¿verdad? Venimos con una temporada atípica por todo lo que implica el COVID, pero que en realidad se vienen respetando mucho los protocolos y eso hace que el turista y el residente se acerquen a los centros termales y la presencia es bastante buena, pese a que tenemos un menor número de personas habilitadas para entrar. Con respecto a lo que es la hotelería y la gente que viene de turistas alto, tuvimos unos días más bajos en diciembre, pero por suerte ahora empezó a retomar el ritmo y tenemos una ocupación que llega en algunos casos al 80% en los principales hoteles y, bueno, cabañas y distintos alojamientos que hay en Daimán. Y con respecto a Arapey, como ustedes saben, la Intendencia es la dueña de varios alojamientos ahí y venimos con una ocupación total. Eso es muy bueno porque eso demuestra que el público confía en este destino que además de tener todas las medidas de seguridad, también es un destino que tiene mucho de naturaleza, aire libre, y es un poco lo que se espera en estos tiempos de vacaciones. Andrea, ¿y cómo viene la ocupación en los emprendimientos privados que hay en Arapey, en los All Inclusive, altos del Arapey, Arapey Termal? Ellos vienen con una buena ocupación, también obviamente tienen los protocolos de los hoteles que les exige una menor ocupación. Estuve charlando el otro día con Roberto, el gerente de Altos de Arapey, y me dice que la ocupación viene siendo buena. Ellos están con promociones también. En este momento, por ejemplo, los niños no pagan y esto también ha hecho que mucha gente se acerque y reserve por varios días. Por lo tanto, dentro de todo, la ocupación viene bastante bien, bastante buena, a buen ritmo, y se espera un enero con mucha gente. Y también está bueno que la audiencia sepa que acá en Salto, aunque la gente piense que pueda hacer mucho calor, enero es de los meses que más gente viene en el acumulado del mes, ¿no? Entonces eso demuestra que es un mes que da para venir, que el lugar es precioso, hoy es un día espectacular, que da para disfrutar un agua termal que está a menor temperatura, por lo tanto, no son esas temperaturas de invierno, sino que es una temperatura adecuada para el verano. Bajamos la temperatura del agua, manteniendo la calidad de agua termal. ¿Cuánto le baja la temperatura, perdón que la corte, ¿cuánto le baja la temperatura en enero, en esas jornadas de tanto calor? Y lo que pasa es que acá en Daimán, por ejemplo, tenemos distintas temperaturas según las piscinas. Como ven, acá atrás mío está la piscina del medio, que es la más caliente, esta se baja a un par de grados, pero llegamos a tener las piscinas a 31, 32 grados, que en realidad es una temperatura que es muy agradable, porque también ustedes saben que acá en Salto hace mucho calor y tener una piscina muy fría no es lo mejor, porque obviamente la temperatura entre el calor de afuera y la piscina fría no es bueno, pero la temperatura de 30, 31 grados, la verdad que es muy agradable. Uno se refresca y salís con una temperatura ideal para disfrutar afuera sin pasar frío. Y bueno, también está bueno eso, que se sepa que el turismo termal es un turismo de todo el año y que estamos, junto con los privados, trabajando en esto de tener piscinas más templadas con una menor temperatura. Claro, se trata en definitiva de ampliar la oferta, hay gente que no le gusta la playa y prefiere el agua caliente. No, le iba a consultar Malvacio por las decisiones que tomó el Intendente Andrés Lima de cerrar espacios públicos, algo que es bastante cuestionado, sobre todo en estos tiempos donde se exhorta también a mantenerse al aire libre, tener actividades al aire libre, aprovechar, estar afuera. ¿Esta medida por qué se toma y cómo puede impactar en la llegada de turistas? Yo creo que esa medida que se tomó con respecto a la Costanera Norte tiene que ver más que nada con algunas aglomeraciones que suceden en la noche, que es un lugar de encuentro de juventud y también de gente más grande y eso también lo que busca es que no se generen esas aglomeraciones y no haya probabilidad de disturbios. Pero el río está habilitado, las playas del río Uruguay están en óptimas condiciones, tenemos guardavidas en todas las playas, por lo tanto, creo que al contrario, lo que se busca es que se pueda disfrutar de la Costanera Norte, que es donde están las playas habilitadas, durante todo el día y que bueno, que en la noche lo único que se evita es la aglomeración. Pero Salto tenemos muchos espacios al aire libre, se utilizan también otros lugares como es el Parque del Lago, como es también la Costanera Sur, la costa acá del río Daimán. Entonces lugares para el aire libre hay un montón y lo que se busca con esa medida simplemente es no aglomerar en horarios de la noche, que es donde se pueden generar ciertos disturbios, pero después está todo habilitado, uno puede pasear, andar en bicicleta, salir a caminar. Tenemos la ciclovía en Daimán también, el río también cuenta con ciclovía para poder hacer ejercicio, salir a caminar al aire libre, por lo tanto es una medida que simplemente busca eso, evitar las aglomeraciones en cierto horario nocturno. ¿Qué otra? No, le iba a preguntar, seguramente todos los años reciben mucho turismo de Argentina, de la vecina provincia de Entre Ríos y de otras provincias cercanas. Este año no pueden entrar, el turismo que está en las termas, ¿de dónde viene? Estamos haciendo una apuesta, obviamente al turismo interno, pero obviamente más que nada al turismo local y al turismo regional, de Artigas, de Paisandú, de Río Negro. La apuesta es que la gente que no quiere moverse demasiado al sur pueda tener una opción de turismo dentro de Salto. Yo apuesto también desde la Coordinación de Turismo a ofrecer a Salto como un turismo para el residente, por lo tanto también tenemos algunas promociones para que venga el turista local, por ejemplo hay un descuento en la entrada a Termas de Daimán, y lo que hay es mucho turismo de la región. Claro. Obviamente que las que están teniendo... Perdón, para los que tienen que hacer pocos kilómetros, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Nosotros nos queda un poco lejos el este, estamos a 700 kilómetros de Rocha, por lo tanto no es fácil viajar, y la gente también está con ganas de quedarse más por acá y está viendo el turismo termal como una alternativa viable. Eso a mí me parece que es una de las ventajas o una de las oportunidades que nos dio esta crisis, que es que podamos potenciar el turismo interno, es por eso que volvimos a potenciar el turismo termal como aquello que nos identifica y nos diferencia en el resto del país. Junto con Paisandú tenemos estas aguas termales que brindan diversión, relax, que brindan estos espacios verdes al aire libre, y bueno, estamos potenciando esto que tenemos y complementándolo con las ofertas que tiene en el caso de Salto, el río Uruguay, el lago de Salto Grande, las termas de Arapay, también con su entorno, ¿no? Con su río Arapay, que es muy lindo, y por lo tanto que sea una oportunidad de que los locales y los regionales conozcamos esta parte del país que la verdad tiene mucho para ofrecer. Supongo que influye también el deseo de la gente de no viajar a lugares donde la pandemia está con más casos o más complicada. Sí, es algo que se está dando acá en el norte, hay un poco de, no de temor, pero bueno, se prefiere cuidar y no viajar al este y quedarse por acá, y la verdad que es una alternativa muy buena. Por ejemplo, yo soy muy de ir al lago de Salto Grande y he visto mucha gente estos fines de semana, ¿no?, haciendo deportes acuáticos, o bueno, disfrutando de un asado o estar en la tarde bajo los árboles del lago. Por lo tanto, se empieza a disfrutar, se empieza a ver el destino como un destino que es bueno para el verano también. Fíjense que ahora son casi las 10 de la mañana, estoy al sol y está divino para estar acá en el terma. Está divino. En relación a la pandemia, en las zonas termales, ¿no se han registrado casos positivos de COVID-19? No, no hemos tenido ni un caso acá y es bueno que lo hayas traído a colación porque en realidad tenemos muy buenos protocolos. Ustedes recuerdan que en julio se reabrieron los centros termales. Se hizo un protocolo específico para termas del Daimán y para termas de la PEI. Eso nos ha dado a nosotros una garantía para poder tener un tratamiento diferencial a lo que es otro tipo de protocolos, ¿no? Se controla la temperatura, se controla que usen tapabocas, se controla que no se aglomere la gente dentro de las piscinas y también en un espacio público. Por lo tanto, hay un gran control. Y otra cosa que se ha logrado que para mí es muy buena y que también demuestra que en épocas de crisis podemos lograr juntarnos, es el convenio que se hizo con la Universidad de la República, acá al CENUR, Litoral Norte, con el Departamento de Aguas, en conjunto con la Intendencia y la Dirección Departamental de Salud, se hace un monitoreo constante de las aguas termales. Y desde julio no se ha detectado la presencia de COVID en el agua termal, por lo tanto, eso demuestra que el agua no es un medio de contagio, no hay presencia de ningún tipo de, bueno, de rasgo de COVID. Y también, otra cosa que es importante y que también lo quiero valorar, es que gracias a todos los controles que se hacen, el cuidado que se hace específico del agua, también ha bajado la presencia de otro tipo de virus y bacterias en el agua. Por lo tanto, hoy más que nunca, el agua termal está siendo monitoreada cada 15 días con estudios profesionales hechos por la Universidad de la República y no encontramos en el agua presencia de COVID. Por lo tanto, bueno, está todo dado para que el turista que quiera venir a Salto sepa que acá es un vecino seguro, que puede tener las garantías de que, bueno, que si todos nos cuidamos también, porque depende de nosotros también, no aglomerarnos, no compartir ciertos objetos, mantenernos en nuestra burbuja, eso va a lograr que podamos seguir teniendo un destino seguro. Desde julio que reabrimos las puertas, no hemos vuelto a cerrar y eso demuestra que hemos hecho las cosas muy bien y que, por lo tanto, el turista puede venir tranquilo de que es un destino seguro para disfrutarlo, ¿no? Más en este auge que estamos teniendo del turismo interno, en parte obligado, pero con todo eso positivo de reconocer nuestro país. Más allá de las termas que ya son tradicionales, ¿qué ofrece Salto? ¿Qué joya escondida tiene el departamento para ofrecernos a todos los uruguayos? Bueno, acá, como les decía hace un rato, el turismo termal es lo que nos diferencia y lo que tenemos, digamos, distinto al resto del país. Pero también tenemos un río que es espectacular, que con un agua súper linda, cálida y con playas que no son de arena, pero son de piedras, que la verdad son súper disfrutables. Tenemos también el lago de Salto Grande, que es otro lugar que, el que no lo conoce, lo invito a poder venir porque realmente es único. Tenemos distintos tipos de playas también ahí. También está todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Tenemos lo que es el turismo rural con la estancia de La Julio, la estancia turística que está en Puntas de Valentín, que también ahí hay un montón de otras riquezas, como fue la primera represa que se hizo en el país, los campamentos artiguistas, restos fósiles que se encontraron en el lugar, además de las bellezas del entorno. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el turismo asociado a la hortigocultura, con la colonia Semana y Yelena, que presta un servicio de recorrido por los distintos establecimientos rurales de esa zona. Venta de productos de la zona también. Tenemos lo que es la pesca deportiva, con algunas instalaciones sobre el río Uruguay, cerca de la represa, que también son muy lindas de visitar. Por lo que la pesca en sí tiene, pero también por todo lo que hay alrededor, los paseos por el río en lancha, que se puede descubrir el río desde otro lugar, visitar las Juegas de San Antonio, ir hasta la represa, hasta la represa de Salto Grande, en una lancha y poder ver la represa en ese lugar. También está la represa, que es un lugar que se puede visitar. Y después, bueno, tenemos una riqueza muy grande en lo que tiene que ver con la gastronomía local. Muchos lugares en Daimán, en Arapey y en el centro de Salto que brindan este servicio. También hay el paintball, tenemos parapente, cabalgata. Hay como una oferta muy diversificada, que el turista que viene puede no solo disfrutar de lo que es el agua termal o el río, sino que también empezar a conocer todo aquello que nos caracteriza. Y que forma parte también de esa cultura talteña, con lo que respecta a la horticultura, con lo que respecta a la gastronomía. Por lo tanto, bueno, se puede venir a visitar, a pasear y a disfrutar de todo eso, cuidándonos entre todos, obviamente que preservándonos y, bueno, siguiendo las medidas de seguridad, pero entendiendo que hay mucho más para hacer en Salto que solamente el tema termas, ¿no? Andrea Malvasio, coordinadora de turismo de la Intendencia de Salto, muchas gracias por estos minutos. Nos vendió muy bien el lago de Salto. Nos vendió todo. Ahí no tuvieron tiempo para hacer toda la... Nos vendió todo. Conozco las termas, conozco el río Arapey, conozco el río Uruguay, nunca fui al lago de Salto, vamos a tener que arrancar a conocerlo. Bueno, Mariano, los espero, les hacemos un paseo en lancha, se puede hacer esquí, acuático, gomón, así que, bueno, vengan para acá que la verdad que uno como salteño empieza a descubrir y empieza a disfrutar de otra forma también y me imagino que el que viene de otro departamento también, así que los esperamos a todos, a todas y estamos acá en Salto y les dejo las termas de regalo acá para que... De regalo como escenografía. Muchísimas gracias, un abrazo, que pasen bien. Gracias, gracias a todos. Podríamos hacer una pequeña gira con el...